Hola amigos, en este vídeo es un haul de ropa de tallas grandes que he encontrado en el supermercado Aldi. Aquí os enseño la bolsa, supermercado Aldi, ahí podéis ver el logotipo. Entonces os voy a enseñar. Son pijamas, aquí lo podéis ver, pijamas de verano, viene el pantalón corto y la camiseta corta. Las tallas las hay de 2XL a 4XL. Esta es una 4XL. Aquí podéis ver el modelo, que el pantalón es de rayitas y la camiseta es azulita. Pues este modelo le tiene. Luego tiene este otro modelo en verde, la camiseta en verde y el pantalón en verde más oscuro, también 4XL. Y luego este modelo, también 4XL para mí, pero hay 2XL, 3XL y 4XL. Esta oferta empezó el miércoles y dura hasta el viernes. Entonces son miércoles, jueves y viernes. También el pantalón, el pijama de pata corta, camiseta corta y pantalón corto, 4XL. Y luego unas camisetas de manga corta, también de 2XL a 4XL. Yo he cogido la 3XL. Aquí podéis ver a lo mejor el dibujito de la camiseta. Ahí. Pues este modelo le tiene también. Este otro modelo lo tiene. También 3XL. Y esta. Y este diseño, ¿vale? Pues esto es lo que he comprado en Aldi. Así que si sois gente así que usáis tallas grandes, aprovechar miércoles, jueves y viernes esta oferta. Yo las compré el miércoles, estoy grabando el vídeo hoy, lo intentaré subir hoy para que aprovechéis la oferta. Os digo el precio que vale. Las camisetas, estas, 6, 6,99. Y los pijamas, 12,99. ¿Vale? Así que sin nada más que recordaros que si os ha gustado el vídeo, darle un like, suscribiros a mi canal y activar la campanita para que YouTube notifique cuando subo el nuevo vídeo. Así que hasta el siguiente vídeo. ¡Chao! No es un vídeo promocional. ¡Gracias!